Aquí viene Padre Zorro con el saco lleno. Yo sé que los domingos me esperáis entre semanas y subo el vídeo el martes o el jueves, os da igual, estáis con calma. Pero el domingo, el domingo yo no puedo fallar. El domingo es el día del señor y de Padre Zorro. Y mis zorretes me esperan y no les puedo fallar. Además, si os fallo el domingo, me empezáis la semana flojos, ¿eh? Sin vuestra buena ración de Calvotronic. Además, que los domingos es el día oficial de nuestra venerada ESPE Workout. Este auténtico bellezón de mujer. Y chicos, las tradiciones son sagradas. Vamos a ver qué nos trae hoy nuestra morenaza favorita. A ver, a ver, a ver. Ahí va la leche bendita. Ahí va la leche bendita. Vosotros sabéis que las reflexiones, capítulos, versos, como lo quiera definir esta mujer, son cortos, son especialmente cortos. Pero es que después llegas aquí al final del libro y te dice micro reflexiones. Más pequeño aún. ESPE, tus reflexiones... Es que es la hostia. ESPE, tienes reflexiones así de cortas y todavía llegas al final del libro y te dice micro reflexiones. Y digo, pero bueno, pero es que esto me voy a necesitar una lupa. Es que esto es la polla. Son frases sueltas así en plan, cuando sueñas alto tienes que trabajar duro. Ahí va mi madre. ¿Quién se ha sacado un libro de esto? Ahí va mi madre bendita. ESPE, por ejemplo, podías haber dicho, para seguir viviendo debes nutrirte. Para seguir viviendo debes respirar. Para seguir viviendo debes ir al baño. Porque si no te conviertes en una bolsa de mierda. ¿De verdad? ¿Cuando sueñas alto tienes que trabajar duro? ¿De verdad, ESPE? ¿De verdad? ¿En serio? Ser feliz es lograr tu propio éxito. ¡Ay, Dios mío! Bueno chicos, y el capítulo que vamos a leer hoy se titula... Dime, producción, tráete al DJ. Dime, que tú también acabas de sentir lo mismo que yo. Dímelo y lo dejo todo. No le voy a buscar ningún trasfondo porque es demasiado simple esto. Son como las reflexiones de una niña de 12 años en primero de secundaria. ESPE, un día vamos a hablar tú y yo de esto, ¿eh? Porque tú aquí has ido a hacer dinero fácil, ¿eh? ¿Me oyes, ESPE? Has ido a hacer dinero fácil. Yo estoy de cachondeo, pero esto... Esto es una falta de respeto a tus seguidores. Y no, no me vengas diciendo que es una falta de respeto que yo te lea esto así de coña. Esto ESPE, ahora te lo estoy diciendo en serio, fuera del papel, ¿eh? De persona a persona. Esto es una falta de respeto a tus seguidores, a la confianza de ellos. Esto es sacar un producto así, como tal, para hacer dinero. Porque esto ESPE... Quiero ser educado, ¿eh? Pero es que lo de las micro reflexiones me ha cabreado ya. Bueno, chicos, pasemos a cosas más divertidas. Antes de empezar con el vídeo, tengo que mendigar un poco. Se me cae la cara de vergüenza. Sabéis que para mí, pedir suscripciones, pedir manitas arriba, no es cristiano. No es honrado. Y por ende, no lo hago. Pero una vez al año no hace daño. Vuelvo a repetir, se me cae la cara de vergüenza. Pero esta vez es por una buena causa. Y sí, me estoy justificando porque se me cae la cara de vergüenza. No, en serio, a mí pedir manitas arriba y suscripciones es algo que no me gusta. No me gusta haceros perder el tiempo. Me gusta ir directo al turronaco para que lo paséis bien. Pero falta menos de un mes y somos 76.000 zorretes. Que está muy bien, pero queda raro. Quiero ver 80.000, 80.000 zorretes antes de mi cumpleaños, que es el 13 de julio. Acuérdense, quiero mis felicitaciones. Y ya está, chicos. En todo lo que queda de año, no mendigo más. Ya he gastado mi comodín. Se me cae la cara de vergüenza. Pero dale ahí, suscríbete. 80.000 zorros antes de mi cumple. Y así voy a la fiesta en plan, tengo 80.000 putos zorros. Aquí, la guardia real. Chicos, comencemos con los entrantes. Vosotros sabéis que en este tipo de vídeos hemos estado trayendo al Dinamita. Que es que el Dinamita es un generador de perlas audiovisuales en formato anuncio de Instagram. Todos conocemos el mítico, eh. Parece que te apuntan una pistola. No quiero venderte nada. Luego, el que sale del fregadero, que parece eso, un poltergeist. Un poltergeist. Mmm. Producción. Dales el regalito a mis chicos. Esta niña representa a cualquiera de nosotros mirando historias por Instagram. Hola, ¿qué tal? Espera, no quiero venderte nada. Bueno, pues cuando este señor parecía que no nos podía sorprender más, es que se saca un conejo de la chistera. Ha traído esta semana dos nuevos anuncios y yo aquí os lo traigo en exclusiva. Porque esto ya es tradición. Enhorabuena, acabas de descubrir la cuenta... Dinamita que te matas. Que se nos mata, chavales, pero míralo, qué pirueta. Este tío es polifacético, pero después tiene otro vídeo que es como... Bueno, lo pongo, lo pongo, lo pongo porque en esto no tiene explicación. No me lo puedo creer. Estaba entrenando y acabo de ver que no sigues mi cuenta. Hay parte de esta posición en la que está metiendo prácticamente el ojo en el agujero del disco y se para, para, como sorprender, ¿no? Al final de estos vídeos la intención es captar la atención, ¿no? Entonces él cuando medita cómo hacer estas cosas dice Sí, yo creo que un ojo dentro del agujero y el cámara aquí enfocando y de repente... La gente es como... ¿No? Estás pasando las historias y de repente... ¡Un ojo, un disco se separa! Pero ahora tú piensa en el rodaje, ¿no? Tú imagínate al dinamita metiendo ahí el ojo en el agujero y diciéndole al cámara... ¡Ven, ven! ¡Más, más! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! Así asusta más. ¡Más cerca! Suficiente dinamita por hoy. Señores, no estamos a su altura. Hay que asumirlo. Siguiente entrante, señores. Me pasasteis una historia de una buena moza muy intrépida de Instagram con una cuenta feed de estas que hay pocas, ¿no? Hay como 27 millones de cuentas feed en Instagram. Todas iguales, pero yo qué sé. Se creerán originales, pero son todas iguales. Todo hay que decirlo. Te suben sus recetillas, sus entrenos, sus leggings. Te suben sus batidos, sus... Que son todas iguales. La cosa es que esta chica se llama Alejandra-Olivera-Rodríguez que entiendo que es su nombre y sus apellidos. Y la quiero felicitar porque no ha puesto en ningún momento feed. Alejandra, gracias. De corazón te lo digo, gracias. Porque estoy frito ya de que pongan Alejandra, no sé qué, no sé qué. Feed. Mis huevos en vinagreta, feed. La cosa es que yo le escribí a esta buena moza para pedirle permiso, ¿no? A ver si podía subir, pues, su historia aquí a nuestro maravilloso canal cristiano. Pero es que la buena moza no me contestó. Alejandra, ¿qué pasa? La misela, ¿qué tal? ¿Por qué no me contestas? Así que ante la duda de si puedo o no subir esta historia, pues la voy a hacer publicidad y a ver si yo qué sé. A ver si no se enfada, no sé. Chicos, dadle a un follow. Pero zorretes, cuidado con lo que le decís. Porque se gasta una mala hostia. O sea, que no te pillen un pasillo y ella quiera pasar y estás tú en mitad del pasillo porque te cruza. Bueno, que os voy a enseñar la historia. Ella está entrenando. Está haciendo pullover en polea. Aquí hay que analizar la jugada. La chica está entrenando y está concentrada, ¿vale? Es una chica que le gusta antenar y tomárselo en serio. Y el mozo no se puede esperar. No se puede esperar para preguntarle cuando acabe la serie, pues lo que le ha preguntado. Algo de una barra por ahí. O sea, yo comprendo perfectamente a Alejandra, pero esta mujer se gasta una mala hostia que yo, aunque me esté muriendo de sed y ella sea la única que tiene agua, yo me muero. Porque yo a esa mujer no le pido ni un vaso de agua. Alejandra, que tienes toda la razón, pero que casi me jodes el sistema de poleas. ¿Te imaginas a un zorrete intrépido pidiéndole el teléfono a Alejandra? Tiene que ser una odisea eso. Zorretes, dadle un buen follow cristiano a esta buena moza, que seguro que luego es un encanto de persona, pero parece que entrenando le gusta que la dejen en paz. Y si no... Chicos, último entrante y pasamos al plato principal. Y este entrante es muy bueno. El señor Bill Botín subió un vídeo que dice así. Usureros del fitness, solo os dan información si os la pueden cobrar. No tienen vergüenza. O sea, sé, esto es la representación de un puñal en forma de título. Esto es un puñal, pero en el ojo. Vosotros sabéis que dentro de nuestra maravillosa comunidad fitness tenemos a varios científicos fitness. Bueno, tenemos de todo. Tenemos al psicólogo fitness, al médico fitness, al filósofo fitness. Y luego tenemos a un montón de amantes de los papers, ahí en su casa, ¿no? Esperando que publiquen un nuevo paper para coger y empezar a hacer infografías y todo ese contenido de valor que ahora resulta que es lo único que vale y que salvan vidas... vidas humanas. Dame papers. Que necesito hacer infografías. Que solo el que hace infografías es el que aporta valor. El resto solo gastan oxígeno. Tú gastas oxígeno. Yo gasto oxígeno. Somos completamente prescindibles. Pero ellos, los que están en casa esperando una nueva publicación, un paper caído del cielo para crear infografías, infografías. Tomad infografías. Tomad. Tomad. Esos son los que merecen el oxígeno de este planeta. ¿Los vecinos pensarán que estoy loco? ¿Cuál es el problema, chicos? A ver. En teoría, los estudios no es ningún problema. Quiero decir, a ti que te demuestren algo con un estudio científico solo tendría un lado positivo, ¿no? En teoría. Pero que la vía es muy compleja. ¿Qué es lo que pasa con los estudios científicos? Que muchas personas se escudan detrás de ellos. Empiezan a hablar dos personas. Bueno, hay un poco de discrepancia y ¡pum! Comodín estudio científico, ¿no? Y va así un poquito con un aire de superioridad. En plan, lo que yo te digo, están parados por este estudio científico, entonces va a misa. Y entonces hay muchos de estos, ¿no? Que van dando la turra con los estudios científicos y en cuanto se quedan así un poco sin argumentos, ¡pum! Comodín estudio científico. Y ya como que te tienes que callar, ¿no? Como que es incuestionable. Y esto daría para un buen debate, porque... Porque luego, ¿qué puede pasar, chicos? Si tú siempre te escudas detrás de los estudios científicos, comodín estudio científico, pero después los estudios científicos están mal y tú los has tratado como si fueran sagrados, palabra divina, pues has estado viviendo una mentira, ¿no? como la que vivimos con ella. Que nos dijo para siempre y resultó que fueron dos meses. El mítico, ¿eh? Cariño, yo te quiero para siempre. Siempre igual a dos meses. ¡A tomar por culo! ¿Eh? En EcoBatman Science, si la ciencia se equivoca, os vais todos a la puta, ¿eh? No quería hacer más entradas dramáticas, pero es que tengo que hacerla, porque equipo, nos han engañado. Parte de la comunidad científica, más específicamente un grupo de investigación, ha hecho las cosas mal y ha hecho las cosas mal en algo que ha tenido bastante eco últimamente, en toda la comunidad fitness. Y utilizaban estos estudios en forma de argumento. Nos han engañado. La cosa es que el señor Bill Botín tiene un método para el press banca, un método que se podría decir que es la antítesis de lo que dice la ciencia que hay que hacer para ganar fuerza. O sea, sé que su método le ha proporcionado muchísima fuerza, pero muchísima, muchísima hipertrofia y luego es prácticamente lo contrario a lo que recomienda la ciencia. Bilbo en este vídeo señala que siempre ha sentido el menosprecio hacia su persona, hacia su método, por parte de los eruditos del fitness. Científicos, ¿vale? Que son todos estos que parece que hablan en nombre de la ciencia y echan por tierra el trabajo que estás haciendo, sobre todo en este canal. Él no sería un científico titulado como son ellos, pues siempre se ha dado bastante por saco desde ese ámbito, ¿vale? Él ha tenido que soportar y escuchar un montón de veces que su método no funciona. Cuando luego resulta que él le ha dado más de 200 kilos en banca, pesando en torno a 80 kilos, ha tenido récords de España, ha sido el mejor press banquista durante no sé cuántos años, si es que todavía no sigue siéndolo, creo que ha tenido un récord de Europa, ha tenido marcas top a nivel mundial y todo ello supuestamente con un método que no funciona. Entonces pregunto yo, si hubiera hecho un método que funciona, ¿cuánto habría levantado? Está claro que su método funciona y en su caso en particular a él le ha ido de fábula, pero nadie puede cuestionar eso. Para eso están los resultados, ¿no? Podríamos debatir cuál es la mejor manera de ganar fuerza con todas las opciones que tienes disponibles, porque otra cosa que él señala es que él no quiere que se diga que su método es el mejor, simplemente quiere que se reconozca como otra opción alternativa, no que se diga esto sí y esto no vale. Esto quizás es lo mejor, pero esto también es una opción disponible y quizás a algunas personas esta opción sea incluso mejor que esta, aunque esta sea la mejor para la inmensa mayoría, ¿vale? Es un tema súper complejo, pero en ese vídeo es una matanza, o sea, es que se queda a gusto. Y yo aquí quiero decir una cosa, la ciencia está para arrojar luz en aquello que desconocemos, pero no es cuestión de extremos, muchas veces hay matices, porque al final, ¿de qué te sirve a ti? Que la ciencia te diga que esto es la mejor manera de conseguir algo, pero luego tú lo aplicas, porque está amparado por la ciencia y resulta que en ti no funciona. Dime, ¿a efectos prácticos de qué te sirve que según la ciencia sea lo mejor si luego cuando tú lo aplicas a ti no te responde? Dime, ¿de qué te sirve? De nada. Por eso es súper importante que la ciencia te guíe y te dé unas bases, pero que cada persona vaya probando y después haga un compendio entre ciencia y experiencia empírica y que vea qué es lo que mejor le va. Señala que le atacaban cuando él solo estaba enseñando de manera altruista su método, compartiendo lo que a él le estaba yendo bien y aún así le atacaban. Los científicos, los que se hacían llamar científicos, salían a saco a intentar dejarme en evidencia, ¿vale? Siempre salían con su librito delante, con lo que ponían y te decían, la ciencia dice... Y era súper difícil poder entrar a un sitio nuevo, a cualquier sitio, a explicar cómo funcionaba el método Bilbo, vuelvo a repetir, a explicárselo gratis a la gente porque estaba súper emocionado de hacer llegar esto a todo el mundo, sin que te saltasen esos científicos a la yugular, pasándote por los morros, su carrera, ¿vale? O su grado o lo que sea sobre ciencias del deporte o lo que sea. Y aprovecha para decir que ellos no hacen nada, absolutamente nada, que no sea para cobrar algo o sacar algo. Un fontanero, ¿vale? Un obrero de la construcción que simplemente viene aquí a compartir con el resto las cosas. Además, gratis. Después dice algo muy gracioso cuando el método empezó a ser popular, pues digamos que estos eruditos, como vieron que era popular y que cada vez lo practicaba más gente, empezaron a hablar del método, pero de una manera que no le daban publicidad a Jesús, al señor Bilbotín, así, a los zorros, en plan, no eres digno de mención, pero hablamos de tu método que ahora tiene demanda y queremos sacar algo, pero no te mencionamos, ¿eh? Pero luego son angelitos caídos del cielo que vienen a arrojar valor al planeta Tierra, como si fuera un aspersor, un aspersor de valor. Bueno, chicos, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Se prendió la guía. Un saludo para Chile, me encanta esa frase. Chicos, hay un incendio en la comunidad fitness de habla anglosajona que no es ni medio normal. O sea, si creíais que la única comunidad fitness que albergaba horrores era la nuestra, que no, que no, que esto es a nivel mundial. Los yankees tienen un incendio en su comunidad que no veas. Vamos a empezar con los nombres. Jeff Cavalier, Cavalier, que es el dueño de Atlean X, y me suda la polla si lo he dicho mal, estoy, es que no puedo vivir con esta presión de las palabras en inglés. Atlean, Atlean. Este señor, que es el dueño de ese canal que tiene ese nombre, ha sido acusado de usar pesos falsos. Y bueno, este señor es youtuber y delantero centro y de los buenos en sus ratos libres, porque tiene un parecido más que razonable al señor, y ahora empezamos con los nombres, al señor Lewandowski. Dímelo tú, ¿cómo se dice? Lewandowski, joder. Lewandowski. Lewandowski. Lo he dicho bien, luego reís de mí, a veces lo digo bien, a veces lo reís de mí injustamente, porque lo digo bien, ¿eh, zorros? Lewandowski. 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 ¿Qué más da? Lewandowski. Esta me la apunto, ¿eh? Punto para mí, ¿eh? Punto para padre zorro que siempre me estáis atacando injustamente. Lewandowski. Lewandowski. La cosa es que tú ahora pones en el buscador Jeff Cavalier pesos falsos en inglés y te sale una cantidad de vídeos del copón. Y lo mejor de todo es que en la comunidad anglosajona los canales grandes también se meten en la polémica. No son como los canales grandes de nuestra comunidad que nunca se meten, son muy dignos para bajar al barro, ¿eh? Con los canales pequeños. No, allí todo el mundo a puñetazos. Me encanta. Es que me encanta. Yo estaría allí en mi salsa. La cosa es que señalan que la trayectoria de la barra o la forma de moverse la barra con los discos para el supuesto peso que lleva pues antoja extraño. Señalan como que utiliza discos diferentes entre sí, un montón de cosas raras. Y ya por último señalan que si tú buscas comprar discos falsos en la red pues que se parecen un poquito bastante. Es que chicos si buscáis discos falsos en la red directamente hay una página que se llama así. Estos van de frente, no se avergüenzan, esto es lo que hay. ¿Quieres discos falsos? Pues ven aquí que esto es la casa de los discos falsos. Bueno, pues la cosa es que si os fijáis se parece un montón a los discos utilizados por Lewandowski. Entonces, pues bueno, hay un incendio montado en la comunidad. Fitness Yankee del Copón. Pero las desgracias nunca vienen solas y ya que han sacado el tema de los discos falsos han aprovechado pues para decir que es un falso natural. Y bueno, este tema daría para un vídeo al completo. Si os interesa mucho podría prepararlo y hacer un vídeo punto por punto argumentando bien. Pero si de primeras te tengo que dar una opinión rápida yo diría que algo ha tomado casi fijo. Es mi opinión, chicos. Lo siento. Pero, si os interesa el tema podría hacer un vídeo exclusivamente hablando de ese tema. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Padre Zorro se despide. Espero que lo hayáis pasado genial, que hayáis echado el buen rato y chicos, antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín y al equipo de los malvados pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo un saludo, un abrazo y hasta luego. Adiós.